El Estado de Sucre durante esta semana ha recibido importantes visitas, visitas que nos han permitido tener acceso a una serie de informaciones de primer orden. Específicamente ayer, nosotros, la organización Sucre Posible, estuvo presente en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Cumaná, la cual llevaba por título Hacia dónde va Venezuela. Ahí oímos las exposiciones del historiador Germán Carrera Dama, del expresidente, el presidente actual de Fede Cámara, recibimos la información del politólogo Víctor Maldonado y muy importante, la del economista cumané sucrense, César Llegres Guarache. César Llegres describió con lujo de detalle la actual situación del Estado Sur. Nosotros en el Estado de Sucre tenemos un índice de pobreza por encima de la media del país, nosotros tenemos un índice de desempleo por encima de la media del país y estamos ocupando, lamentándolo mucho, el último lugar en la posición de esta cinta. El llamado a los sucrenses es que entendamos que la única forma de nosotros corregir eso es que nosotros tengamos gerencia en las autoridades, que nosotros tengamos modernidad en las autoridades, que nosotros sepamos elegir y que no nos sigamos equivocando a la hora de nombrar a nuestros representantes a la Asamblea Nacional, a la hora de nombrar a nuestros representantes a la Alcaldía y a la hora de nombrar a nuestros representantes en la Gobernación. Solamente con mucho trabajo, solamente con mucha capacidad, solamente con mucha modernidad, nosotros podremos colocar a este Estado en el sitial que debería estar. Ningún otro Estado tiene las bondades que tiene el Estado Sucre, ningún otro Estado tiene las playas que tiene el Estado Sucre, ni tiene la gente del Estado Sucre. Por lo tanto, usted, amigo sucrense que nos está oyendo, usted es el responsable de que esta situación cambie. Como usted sabe, Sucre Posible es una asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando hace unos cuatro años en el Estado y la preocupación básica es esta triste realidad. Nosotros pensamos que sin educación, sin inversión privada, sin descentralización, difícilmente vamos a salir de estas circunstancias. Por lo tanto, estamos trabajando en esa dirección. Nosotros invitamos a todos los hombres y mujeres del Estado Sucre, de todos los 15 municipios, sin importar su ideología política, sin importar su condición de profesional, de estudiante, sin importar si es joven, sin importar si es de la tercera edad. Lo único que le pedimos es que crea y que sueñe con nosotros en que podemos estar mejor. Que sueñe que los niños de Sucre pueden tener las mejores escuelas de Venezuela. Que sueñe que Sucre puede ser el primer destino turístico de Venezuela. Eso no es imposible lograr. Eso está a la vuelta de la esquina y lo único que debemos hacer es empezar a trabajar para conquistarlo.